En mi hereda, nada de nervios, aquí usamos inteligencia preventiva. En mi hereda, nada de nervios, aquí usamos inteligencia preventiva. En mi hereda, nada de nervios, aquí usamos inteligencia preventiva. Pero vino un derrumbe, y allá bajó, 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 llegó allá a la escuela, salió, sacó un pedazo y fue una, un, llevó un poco de tierra, lo bajó y el otro como si lo hubiera subido y hizo un derrumbe hacia un lado, casi que nos daña, casi que cae tierra al corredor y así. Esto es una señal de la grieta cuando se cayó el pueblo. Evitar los deslizamientos, hacer al riesgo una mitigación y en masa los movimientos, prestemos mucha atención. La comunidad a involucrar, para nuestro suelo a proteger, esta falla geológica no se va a acabar, a convivir con ella hay que aprender. Donde haya más vulnerabilidad, más cuidado hay que tener. El geólogo dice la verdad, a cuidar la vereda es nuestro deber. Con, hubo remoción en masa y nos está afectando la escuela y está haciendo grietas. La remoción en masa baja de por allá arriba nos afecta la escuela y nuestras casas. Entonces, la zona de peligro son estas grietas. Este es el punto de control de esta grieta, para mirar si se abre más o se cierra. Un punto de control de la grieta. Otra vez. Acérqueme. El tornillo. Ahora voy a meter el tornillo en el chazo para, para con el pie de rey, con el pie de rey, medir todos los días. No, ni que fuera tan pequeño como una pulga. No, ni que fuera tan pequeño como una pulga. Para ver si se abre o se cierra. Este es el punto de control de grietas del corredor. Este es el punto de control de grietas del corredor. Este es el punto de control de grietas del corredor. Este es el punto de control de grietas del corredor. Este es el punto de control de grietas del corredor. Este es el punto del corredor. Aquí, esto lo hicieron el 27 de febrero. Esta grieta midió 8.5 centímetros. Nosotros hicimos este punto para controlar grietas porque hubo remoción en masa y nos está afectando la escuela, haciéndonos grietas. Ayer hubo un sismo que movió las grietas y se hicieron más grandes. Que ayer, como a las 3 de la tarde, hubo un sismo y nos afectó las grietas de nuestra escuela. Con el pie de riesgo a medir esta grieta. Voy a medir el punto de control de grietas. El punto de control del corredor midió 8.53 centímetros. La caseta está sufriendo las grietas por la remoción en masa y por eso instalamos el punto de control de grietas. Este es el punto de control de la caseta. Este es el punto de control de riesgo de la caseta. Este es el punto de control de grietas de la caseta. Este es el punto de control de grietas de la caseta. Este es el punto de control de grietas de la caseta. Este es el punto de control de grietas de la caseta. El 26 de febrero del 2015 lo medimos, están de inicial 9 centímetros. No, yo soy de la segunda, de la tercera. Yo la uní. Tenemos dos puntos de control de grietas, uno de la caseta y el otro, el del corredor. El corredor medió 8.5 centímetros. Y el de la caseta, 9. 9 centímetros. Los puntos de control lo hicimos el 26 de febrero del 2015. El 10 de marzo hubo un temblor y volvimos otra vez los puntos de control de grietas. El del corredor fue 8.53 centímetros. El de la caseta fue 9.12 centímetros. Estas distancias nos sirven para mirar si las grietas se han abierto o se han cerrado. Cuando tenemos las distancias, las distancias iniciales las comparamos con una resta. Primero coloco el número mayor y debajo coloco el menor. 3, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. ¿Y qué le falta más? El de la caseta midió más que el del corredor O sea, se movió más la caseta que el corredor, ¿cierto? La grieta se amplió más El de la caseta midió 0.12 centímetros Y el del corredor midió 0.03 centímetros Aprendimos unas palabras nuevas que es terremoto, sismo o temblor Son terremoto, sismo, temblor, momento, temblor Hoy aprendimos unas nuevas palabras y las escribimos Terremoto, sismo, temblor, movimiento, telúrico En el tablero escribimos cuatro palabras que conocemos Terremoto, sismo, temblor, momento, telúrico En mi vereda nada de nervios Aquí usamos inteligencia preventiva En mi vereda nada de nervios Aquí usamos inteligencia preventiva En mi vereda nada de nervios Aquí usamos inteligencia preventiva En mi vereda nada de nervios Aquí usamos inteligencia preventiva ¡Gracias!